Tito tu semente Amame cara más lenta Hola estamos hoy en un nuevo video con Tommy Martina y Demian Y vamos a hacer preguntas incómodas Y eso Acá Tommy Va a hacer la voz del Ñego No soy ningún payaso papi La risa, la risa No y eso eh, ahora vamos con la primera pregunta Vamos a hacer la corta Eh Tommy, va la primera pregunta para vos Para mi Te la pusieron alguna vez? No a mi Eh pero era para mi la pregunta Es verdad Una pregunta para cada uno Entonces no te elijo esa Esta pregunta va para vos Que tipo eres de porno Porno El de tu mamá No 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 No, yo no Vos ves porno ¿Vos? ¿Vos? Son varones Ay vos Estaba llena de porno el año pasado Me mientas Mentira Me celosa Bueno dale si Esto es muy triste Podemos poner She don't give a fuck No Vamos con la segunda Te la pusieron alguna vez? No Estaba honesta esa Pero no, no, el solo va Si ¿Vos? Si Ah no, por favor A ver, Tommy ¿Por qué todo junto va separado y separado va todo junto? Pfff Esas preguntas no me dejan dormirla ¿Por qué todo junto va separado y separado va todo junto? Porque todo junto son dos palabras y separado es una Es mucho para mi cerebro Yes ¿Cogés salvajemente? No sé, no sabría decir No sabría decir Pero... Que te voy a hacer acabar, te voy a hacer acabar seguro ¿Usa forro? A veces ¿Vos? Siempre No, ¿qué cosa? ¿Cogés salvajemente? Siempre ¿No usas forro? No, yo no, yo no usaba No, igual tampoco Nooo, ¿cómo lo vas a cortar? Yo sí las dos cosas ¿Vos? ¿Estás bien? ¿Qué? Bueno, coges algo que... Cri, 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 cri Más o menos, yo qué sé ¿Vos asforro? A veces ¿Te gusta el pingo? ¿El caballo? El pingo es una palabra en realidad, es un caballo. A mi si me gusta el pingo, pero es un caballo. Es un caballo. Es un caballo. Puedo hacer la última pregunta? Te la ganaste. Evo, ahora le tengo que hacer una video llamada Charango. Charango? Amigo, estoy grabando un video para Youtube, hicieron una pregunta, es verdad que vos me la queres clavar? Responde esa pregunta para el video en Youtube. Mandá un saludo. Ahí está mando otro video, ahí está mando otro video. Mandá un saludo para Dylan Castillo. Charango? Puto! Hola soy Charango, un saludo para Dylan Castillo, que lo quiero mucho. Besos Charango y le canto. Despacito, suavemente. Amame cara más lenta. Despacito, dulcemente. Amame cara más lenta. Bueno, para Dylan Castillo, que lo quiero mucho. Besos Charango. Gracias. 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 Gracias.